Sí, no hay rush, me siento que lo tomamos un paso a la vez, una pelea a la vez. Un día vamos a hacerlo, pero ahora solo tomamos una pelea a la vez. Hay peleadores como Earl Spence, Crawford, Manny Pacquiao. Estoy listo para luchar a todos. A mí me gusta ir a los gimnasios y a ver qué talento hay en los amateurs también, y le conseguí una pelea, le dije a Evan y su papá, les voy a conseguir una pelea con Golden Boy y a ver qué les parece todo el tratamiento y todo el negocio de Golden Boy. A Evan Sánchez, un prospecto que camina enormemente, y déjenme arrancar con Joel. Joel, antes que nada, muchas gracias por atendernos en esta entrevista, que va a ser en Spanish, entiendo, y además vamos a conocer más de Evan. Sí, sí, Evan, Evan. Evan, ¿ya ves? Bueno, ¿ya ves? Aprendemos sobre eso. Evan, good morning. Es always a pleasure to talk with you. I saw your last fight, and yeah, definitely we can talk like friends this morning. Thank you, thank you for having me, thank you for having us right here. And by the way, you're going to learn some Spanish too. Yeah, yeah. Vamos a hablar español también. Eso me gusta. Sabe, sí sabe. Sí sabe. Joel, platícame, porque siempre estás trabajando en pro del boxeo. ¿Qué es Evan? Como dicen en México, le ves patas para gallo, ¿no? Sí, 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 este muchachito. La primera vez que lo vi, bien impresionado, very impressed. Lo vi esparear. Pues fui a ver a otro muchachito, ¿verdad? Un amateur, un 130. Sí. Un coach, el coach de él me dijo, mira, ven para que lo mires, para ver si lo quieres firmar. Y el único sparring que andaba ahí ese día era Evan. Mira. Pero, diferentes pesos. El otro muchachito, 130. Evan, pues, 147. Ese día creo que andaba pesando un poquito más, ¿verdad? Pero se dieron una buena y tumbó al muchachito que fue a ver, ¿verdad? A Tayden. Ajá. Y que se para Tayden bien agarrido y que se va contra Evan, ¿verdad? Con todo. Pero Evan bien controladito. Ya sabía, pues, que estaba más chico el otro. Pero, y me gustó, me gustó su paciencia que tuvo, la pegada, obviamente, que tuvo. Es zurdo, parecido, el muchachito. Ajá. Pues, platicamos yo y su papá después y los invité, porque son de Parlier, y los invité que vinieran a Los Ángeles otra vez, como un par de meses después de ese sparring que hicieron. Y este, para que boxeara con alguien de su peso, ¿verdad? Alguien más grande. Y le metimos uno, casi, peso completo. ¿Dónde? Era como, era Light Heavy, Dark Heavy. Ajá. Es el único que estaba disponiendo ese día. Y vinieron Evan y su papá desde Parlier. Y, no, y, pues, dio un buen show, buen espectáculo. Hay seis rounds, siete rounds que hicieron de boxeo. Y este, y me gustó mucho lo que vi. Y este, y le conseguí una pelea. Le dije a Evan y su papá, les voy a conseguir una pelea con Golden Boy. Ajá. Y a ver qué les parece todo el tratamiento ahí, todo el negocio ahí de Golden Boy. Ajá. Y peleamos en el Velasco en noviembre. Y esa pelea duró, parece, what was that fight, Evan? About 20 seconds, 23 seconds. O sea, 20 segundos. Este, knockout en el primer round. Mira nada más. Y Golden Boy, pues yo, en verdad, nos gustó lo que vimos. Y, pues, lo firmamos, yo lo firmé. Oscar lo firmó, bien contento con lo que vio. Y le conseguimos la pelea en febrero, en la cartelera de Ryan García. Sí, con Dan Evangelista, un veterano muy complicado. Sí, sí. Y buena pelea, muchachito, con mucha experiencia. Sí. Pero uno nunca va a saber qué, verdad, qué clase de talento tiene uno. Ahora, si no lo mete con uno, con algo de experiencia. Y, pues, pasó la prueba y íbamos a pelear otra vez aquí en el 28 de marzo, perdón. En el fórum, en la cartelera de Virgil Ortiz. De Virgil Ortiz, sí. Y, pues, canceló todo y aquí andamos. Y teníamos una fecha para el 4 de julio. Qué maravilla, Joel. Ahora déjame ir rápidamente con Evan Sánchez. Evan, 7-0 and 6, I mean, no cows, but you fight in Mexico. Tell me something about your experience in Mexico. How is the experience you fight in Mexico? It's a little bit different in Mexico. Mexico, you go in there and you just throw punches. I mean, they're crazy out there. It's different compared to America. Definitely. The people, it's different, right? Because we enjoy it very different. The way we enjoy Mexico is different than here. I mean, we're Mexicans too, but it's a kind of different. Yeah, it's way different. The audience out there is way different compared to here. Me estoy preguntando acerca de la experiencia que tuvo en Tijuana y nos dice que, bueno, que es una maravilla, que se vive distinto y que hay que tirar golpes y tirar golpes y tirar golpes porque hay mucha gente muy brava en México. Y además que el público es maravilloso. Let me go back with Joel. Platícame algo porque, a ver, sin duda, Joel, tienes una experiencia muy grande, un ojo enorme desde la carrera de tu hermano y demás. Pero te pregunto lo siguiente a ti, no tanto a Evan. ¿Cómo se descubre un talento en boxeo? Porque es algo interesante. ¿En qué te das cuenta? Como decimos, ¿este chavo tiene con qué? Claro, claro. No, pues, con Evan, por ejemplo, pues, eso pasó de casualidad. Ahí yo fui con otro muchachito y Evan estuvo ahí y lo vi, boxar con el muchacho que fui a ver yo. Pero hoy en día es más fácil de los tiempos sin internet, pues, ¿verdad? Porque hoy en día te mandan videos, coches te hablan, no tienes que hacer tanto traveling, como dicen, pues, a los gimnasios. Pues, yo, a mí me gusta ir a los gimnasios, ¿verdad? Y a ver qué talento hay en los amateurs también. Eso lo puedes ver por el internet también. Pero eso es lo más fácil hoy en día, que te manden videos, ¿verdad? Y que te digan, ah, mira, este muchachito tiene mucho talento, no tiene alguien que le ayude, nos puedes echar una manita. Y hay muchos que salen que te dicen, ah, mira, tengo al siguiente Manny Pacquiao, tengo al siguiente Oscar de la Hoya, al siguiente Floyd Mayweather. Los vas a ver y dices, uh, y son solo al revés de lo que te dicen, ¿verdad? Pero hay unos, de los 100 que vas a ver, te sale uno. Y este, y con Evan así pasó, ¿verdad? Y, pero también uno tiene que ver, pues, de la disciplina que tiene uno, ¿verdad? El trabajo que tiene la familia. No nomás es el boxeo, para mí es el paquete completo. Y es lo que tiene Evan, ¿verdad? Viene de una buena familia. Tiene una experiencia de amateur muy buena también. Este, tuvo, uh, ¿qué fue? ¿Aquí era 125, 7? 130. 130 peleas como amateur que tuvo. Wow. De nacionales que ganó, ¿verdad? Estuvo en el equipo Junior Olympic también. Este, estuvo con, uh, Devin Haney. Yeah. En el mismo equipo, con, uh, Alexis Rocha. Este, was Shakur. Shakur was in the team as well, right? Of course. Shakur, Steve. Noche peleó. Este, cuando lo vi a Evan, pues, me fascinó mucho, ¿verdad? Por la estatura. Se cambia de sur a derecha. Y viene humilde el muchachito. Viene humilde. Y este, y sabe boxear. Sabe boxear. Tiene pegada. Y esto, y esto que le gustó también a Oscar. Le dije a Oscar sobre Evan. Y es cuando le ofrecimos la pelea, en noviembre. Y, pues, obviamente, de ahí lo firmamos. Qué maravilla. Let me go back with Evan. Evan, uh, of course you have power in your hands. But, let me ask you this. Uh, since your pro debut in 2018, uh, what is the meaning for you that not only Oscar, but Joel 2 and the people in boxing are talking about you. They mention that you are a great fighter, that you have a great future. I mean, what is the meaning for you to be part of Golden Boy and the press is talking about you and you have a, I mean, 7-0. You, you, you have a great future. I mean, it means a lot that Oscar, everybody's talking about me. I wanted to be in a big promotion and I got luckily signed with Golden Boy Promotions. So, it means a lot that I got signed with them. Uh, everybody's talking about me. Well, I mean, we're barely starting. Hopefully, hopefully we get bigger off of this. Uh, let me, uh, uh, share this with you. I know Danny Evangelista since long time ago. Uh, in the beginning of the career of this, this fighter, it was great. Actually, he have a story with me. He make a Hollywood movie. I don't know if you know this, but Danny is a very complicated fighter because he have a lot of loose fights, but he have experience. And you surprised me when I was there in, in Anaheim. So, uh, I believe you have a future. What is your, your, your best weapon? How do you define as a boxer? I mean, how Evan defied the fighter? I'm a little bit of everything. I'm a boxer. I'm a brawler. It's just, I just have to adjust to the fight. Of course. Um, probably my best punch is my left foot, but I mean, I'm just dangerous overall. Hey, you're not supposed to say that, Evan. It's supposed to be a secret. Hey, they can know. I have a lot of weapons. I got a lot. Yeah, yeah. Well, we're not talking about the strategy, but definitely you have it in your hands. You move really well. So, congrats. You have. So, uh, uh, voy ahora con, con, mi amigo Joel. El tema, Joel, de la disciplina. Te pregunto esto porque mucha gente llega con hambre a los gimnasios. Sin embargo, por mencionar a alguien, Canelo, para mucha gente es bueno, para mucha gente no. No importa si lo quieres o lo odias, pero Canelo es disciplinado y eso lo ha llevado muy lejos. ¿Qué le dices tú a tus peleadores acerca de la disciplina? Eso es lo más importante. Uno puede tener el talento del mundo, ¿verdad? Disciplina, eso no vale nada. Eso se va por la ventana, ¿verdad? Porque como dicen, hard work beats talent when talent doesn't work hard, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Yo he conocido, yo he trabajado con muchachitos con todo el talento del mundo, pero tal vez el 50% de la disciplina y, pues, no llegan a sus expectivas, pues, ¿verdad? Y eso es lo más triste de este deporte porque hay muchos muchachitos con mucho talento, pero salen con los amiguitos, tienen sus novias, les gustan las parrandas, esto y lo otro. Y se los olvida de lo que están haciendo en su carrera, pues, que es lo más importante, el boxeo. Porque ya sabe, Ernesto, en este deporte, pues, como dicen, no se juega a este deporte, ¿verdad? Exacto. Ya, y este, un mal golpe y, como dicen, forget about it. Pero eso es lo más importante para mí, la disciplina, la dedicación, este, la determinación en este deporte. Porque sin eso, pues, el talento, ¿para qué vale? Completamente de acuerdo. Evan, 147, it's on fire. I mean, this is the weight class that I believe is the most difficult. So, you are in welter, 147, 147. What can you tell about this weight division, please? The weight division, like you said, it's on fire. I mean, it's stacked. It's a lot of competitive fighters out there, like Earl Spence, Crawford, Manny Pacquiao. So, I'm ready, ready to fight all of them. So, I mean, you have 7-0 and 6, but sometimes, if you have the blessing, and I believe you have the blessing to be a great fighter, it happens really early in some careers. Let's talk about yesterday, we mentioned Shakur Stevenson, and he have 14-0 now, and he's a world champion. So, you are ready, y le pregunto también a Joel, you are ready, both of you, if the opportunity comes very soon? A bout? Yeah, if the title show appears really soon? No, no, no. We're trying to get at least four fights this year, and then trying to get a junior bout next year. We're not ready for a big bout yet. I love the answer because you are so mature. Me gusta cómo responde, porque no quiere correr antes de caminar, como decimos, ¿no, Joel? Reconoce, reconoce. Y yo le digo, le digo al papá, no, pues mira, estamos en una etapa de tu carrera donde, pues, andamos aprendiendo todavía. Claro. Andamos aprendiendo, ¿verdad? Y nos puede tomar dos peleas para que dé la vuelta y digamos, ah, hijo, ya está listo. O puedes tomar 12 peleas, ¿verdad? Solo él nos va a demostrar cuándo está listo. Me encanta la filosofía, Joel, y te he visto muy de cerca. Los que estamos siempre cubriendo peleas, tratamos de ver varios aspectos. Te he visto caminar con tus peleadores, cómo los proteges, cómo los cuidas. Y me encanta que sean tan inteligentes y maduros de decir, a ver, no podemos correr antes que caminar. Y lo preguntaba, lo preguntaba, Joel, porque hay muchos chamacos que, como yo digo, se quieren comer el mundo a mordidas después de la segunda o tercera pelea. Claro, claro. Así es. ¿Qué puedes decir de esto? Evan, you understand that, right? So, there's no rush. Yeah. There's no rush at all. I feel like we're taking it one step at a time, one fight at a time. One day we're going to make it up there, but right now we're just taking it one fight at a time. ¿Qué agregas ahí? Obviamente, uno quiere llegar a ese nivel, obviamente, ¿verdad? Pero, pero, ¿está lo? Ok. Ahí estás. Uno quiere llegar a ese momento, obviamente. Es la meta, ¿verdad? Llegar a la cima. Pero, Roma no se hizo en un día, como dicen, ¿verdad? Me encanta. Así es. Y con Evan tenemos todo el talento del mundo, pero, little by little, fight by fight, ¿verdad? Y cuando esté listo, ¿verdad? Lo vamos a meter con buenos boxeadores que le den experiencia, que le den rounds, que aprenda él. No le vamos a dar uno cualquiera más que vaya a noquear en el primer round, porque así uno casi no prende uno. Nada con eso, ¿verdad? Totalmente. Hay que saber cómo descifrar a un boxeador, ¿verdad? Que se está moviendo, o que es centrón, o aguerrido. Hay que saber poquito de todo. Y es lo que queremos con Evan. Completamente. Fíjate, te digo algo que, si cierro los ojos, haz de cuenta que estoy platicando con Oscar. Habla muy parecido. Pero yo me parecido, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Evan. Me peiné, me peiné por la entrevista. I know. Yo también. Evan, let me ask you this. If you have the opportunity to choose a place, I mean a venue, a title, and a fighter, which one do you choose now? We're talking about like a dream, you know. Let's say Madison Square Garden, T-Mobile Arena, Ben, World Boxing Conceal, WBO, and then a fighter. Which one do you choose? Madison Square Garden for sure. And I want to fight for the WBC. Who has the WBC right now in 147? Spence? No. Spence. Spence. I mean, I guess Spence right now. Whoever has the WBC at that moment when I'm up there. So you love to be in Madison Square Garden. Why is that? I mean, a lot of legends, a lot of fights have happened there, so I want to be part of that too. It's crazy. WBC fighting. Me gusta mucho la respuesta, Joel, porque, como dicen en México, no cualquiera se echa ese trompo a la uña, ¿no? Decir, me gustaría en el Madison Square Garden, él sabe perfecto qué es el tema del Consejo Mundial de Boxeo, y además Eric Spence Jr. Y creo que si uno lo sueña y lo trabaja, pues se puede lograr, Joel. Sí, pues eso hace todo, como dice, de disciplina, ¿no? Disciplina, hay que trabajar duro, hay que echarle mucho empeño y enfocados, enfocados. Hacer caso al entrenador, ¿verdad? Al coach. Y no tomar shortcuts para nada. Exacto. ¿Verdad? Hay que trabajar duro siempre, pero inteligentemente. Completamente. Esta pregunta es para todos ustedes, Joel, por favor, en español. Evan, if you can do some spanglish. Es que, la verdad, es un tema bien bonito. Yo creo, I truly believe, que los peleadores méxico-americanos, los de Mexican-American fighters, are the future, because this combination, porque esta combinación, sin duda, ha dejado grandes cosas. Bueno, Oscar es el ejemplo más grande, pero hoy en día, hay muchos peleadores méxico-americanos. ¿Ustedes creen que es el futuro del boxeo? Empiezo con Joel, por favor. Pues, hemos visto muchos boxeadores, ¿verdad? Mexicanos-americanos, que han hecho cosas grandes. Y hoy en día tenemos a muchos también que están a punto de hacer campeones, como Virgil Ortiz, es uno de ellos. Exactamente. A ese tipo de peleador, Joel, me refiero. Sí, 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 claro. Me gustaría que hubieran más, pero ahorita tenemos a Virgil. Tenemos a Ramírez, también que es otro, y es campeón. José Carlos Ramírez, peleadorazo. Este, sí, este, en el futuro vamos a tener a Ben Sánchez. Está Ryan García. Hay varios, hay varios. Andy Ruiz Jr. Y morritos, morritos todos, jovencitos, jovencitos. Con mucho, mucho tiempo para llegar a hacer lo grande de este deporte. Y, por ejemplo, Joel, si me permites, está Leo Santacruz, Abner Mares, que ya van a otra etapa de la carrera. El mismo Andy Ruiz Jr. O sea, es una combinación de grandes campeones mexicanos, ¿eh? Sí, hay varios, hay varios. Pero ya está la nueva época, pues, la etapa de boxeadores que van a ser, pues, están haciendo mucha bulla, mucho ruido en este deporte. Estamos esperando que Sánchez llegue a ese momento. Evan, what is your opinion about this? Mexican-American boxers are the future of boxing? Like he said, there's a lot of Mexican-American fighters are already champions right now. And the future is going to be brighter for Mexican-American fighters coming up right now. So, I think, yeah, it might be the future right now that they're going to come up. Definitely. Definitely. Déjenme preguntarles dos cositas más, porque creo que esto Joel lo va a entender perfectamente y que para mí es un tema importante. ¿Qué tanto peso o cuánto la gente entiende cuando alguien como Evan, que tiene un futuro enorme, no solamente habla el inglés, que es su idioma nativo, sino que también se preocupa por hablar español? Vuelvo a repetir nombres, Leo Santa Cruz, Luis Juan Hermannis, Andy Ruiz Jr. ¿Qué tan importante es esto hoy, Joel, en este mundo tan global que hablen inglés y español? No, no, no. Yo sí hablo inglés, español. No, no, yo sé, pero a lo que voy es que ustedes me digan la importancia de hacerlo. Sí. No, claro, es algo, un ejemplo muy bueno y uno de los mejores, ya sabe lo que pasó con su carrera, Oscar, hermano. Oscar, claro, tu hermano, claro. Habla español, habla inglés y es obviamente la ayuda, ¿verdad? Con todo el apoyo, como dice, del mundo. Toda la gente reconoce, ¿verdad? Especialmente el crossover appeal, como dicen. Exacto. Y si uno tiene eso, ¿verdad? Uno tiene, ¿cómo puedo decir? Como uno le da más poder, pues, a uno como boxeador. Le dan más oportunidades. Sí, sí, puedes hablar español, si quieres. Puedes hablar español, porque este es el punto, que el español es hermoso. Sí, claro, claro, Kevin. Joel, ¿no crees que esa herramienta de los dos idiomas es una llave mágica que abre las puertas del mundo? Exactamente, exactamente. Y lo que hablamos, platicamos, creo, con su papá también, que es algo bien importante para su carrera, ¿verdad? Este, boxística, pero personalmente también para él. Este, pero más importante, sí, porque eso abre las puertas para muchas oportunidades. Y es algo muy bonito también ser bilingüe, trilingüe, como sea. Este, pero así en este deporte, si uno puede, ¿verdad? Manejar los dos idiomas, pues, es mucho más mejor, obviamente. Totalmente. Evan, I'm asking this, no, it's not like that I'm criticizing you. No, 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 no. Don't get me wrong. The point is that, I don't know if you know this, but I'm deeply inside, very Mexican. The people criticize me because I'm about Mexico, Mexico, because, guess what? The Mexican people, not only here, but in Mexico too, they're paying for boxing. And I truly believe that if we give something for la raza, we're going to receive a lot of stuff. So, esa es la pregunta, y te la hago también un poco en Spanish. Evan, ¿es una de tus metas? This is one of your goals, to communicate with la raza, not only in English, but in Spanish too? Yeah, I actually wanted to learn how to speak fluent in Spanish, so I could talk to the fans out there, so I could have fans from America and Mexico, because Mexico loves boxing. I know that they love boxing, the hearts in boxing. So, of course, if I could get their fans, it would be amazing. Muy bien. Finalmente, para... No saben cómo disfruté la charla, y les tengo que preguntar dos cositas más antes de irnos. A ver, voy con Evan nuevamente. ¿Estás mejor danza o cantando? Cantando. Ok, cant algo, por favor, para nosotros. A ver, a ver. Ok, voy a empezar. Voy a empezar. Ok, I don't know if you're so young, but maybe Joel sabe quién es, José. A ver, a ver, a ver, a ver. Listen to this. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Ya está. José José. Muy bien. Now it's your turn. Let's go with... No, no, dice Evan que está practicando el acordeón. No, it's okay. Okay, well, don't sing, but what is your favorite music? Um, reggaeton. Reggaeton? Reggaeton? Yeah. Oh my God. Yeah, I know what you mean. Okay, let's talk about sports. Which other sports do you follow? You have a favorite team in NBA, NFL, Mexican Soccer League? Um, my team I follow in Mexico is Cholos, because I'm from Tijuana. Tijuana. My dad's from Tijuana, so Cholos is a big, big team I follow out there. And then the Zonkeys over there too, the basketball team. But America, I, my favorite teams are the Warriors and the Cowboys. So I can say Evan, el perro Sánchez, because you're a Cholo, un perro. You know what I mean? It's a Cholo's Twinkle. Yeah, I know, but my nickname is Gato. Ah, well, the opposite. I love it. Yeah, the opposite. El gato Cholo, le vamos a poder. El gato Cholo. El gato Cholo, así. And finally, eh, what do you recommend? Now we, we have a lot of time, series, movies. What are you watching on TV now? Ah, I watched everything already, Ari. Yeah, right? Nothing else for me to watch. Everything on Netflix is already done, so. Okay, well, Joel, no sabes cómo te aprecio que hayas estado con nosotros porque nutre mucho esta entrevista desde tu punto de vista y me encanta. No sé si quieras agregar algo acerca de este chamaco que queremos, pues en el buen sentido de la palabra, promover para que la gente lo conozca, vayan sabiendo de sus esfuerzos. Y en No Puedes Jugar Boxeo nos encanta mostrarnos solamente a los grandes peleadores porque los prospectos son el futuro cercano. Claro, claro, no, Ernesto, mira, se te cima mucho. Gracias, eh, por tenernos. Por todo, cariño. Un honor, como siempre. Este, pero no, Eben, como usted lo dijo, es un muchachito con mucho futuro enfrente de él, ¿verdad? Mucho talento y tenemos una pelea programada para el 4 de julio. Wow. En el Fantasy Springs, ¿verdad? Golden Boy, Eric y Oscar andan arreglando unas cositas con Ryan. Con el famoso Ryan García. Ajá. Pero estamos, el objetivo es el 4 de julio, ¿verdad? Y sería en the zone. Este, y Eben anda preparando, él como siempre, no ha parado de entrenar. Este, iba a pelear el 28 de marzo, pero cancelaron todo. Pero está, él está listo y va a estar listo para el 4 de julio, pase lo que pase. Y este, y ojalá estén ahí y lo vean. Definitivamente. No van a poder estar ahí porque no están dejando a, pero lo pueden ver por the zone. Ahí lo va a ver yo en televisión también porque la prensa no. Cerramos en español, Eben, cerramos en español. After me. No. No. Puedes. Puedes. Jugar. Jugar. Boxeo. Boxeo. It means you cannot play boxing, right? Play boxing. You can't play boxing. Muy cierto, muy cierto. Muchísimas gracias a los dos de todo corazón. Y este, nada, estoy a sus órdenes. Y lo mejor de lo mejor, I hope your dreams come true. Dear Evan, so don't forget about discipline. And listen, listen, foil. I got you. Ok. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo mucho. Dale. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.